y youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para ganar esta vez free fire es mi segunda vez jugarlo segunda vez este te daría los consejos para ganar no son barras solo voy a ver si puedo ganar a ver ganar no sé no comencemos el vídeo es que el problema es que no puedo grabar mucho porque se me queda pegado por delante entonces necesito ir un lugar más lejos para que no caiga más gente yo conozco algunos lugares que no caiga gente pero tienen que ser lejos también en forne pero bueno así que comencemos voy a adelantarme mucho porque no puedo grabar demasiado entonces aquí tengo dos cámaras vamos adelantando bueno yo me levanté demasiado ahora lo que hacer es como hay que sobrevivir y atacar gente es mi segunda vez jugarlo antes tenía free fire pero es que no sé cuál es mi cuenta y cosas pero no les voy a enseñar mi contraseña no yo no me he dado cuenta bien yo sé que mi ingenio en la tiempo pasa por el montón de personas que han hecho los coITOS algún día me voy a grabar con todos los coITOS Gracias. 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 Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Y no me caben. A ver. ¡Ay miiz! Hoy es domingo. Y a ver qué hora es? Mejor una pregunta. A ver... A ver. A ver si me encuentro una cosa A ver si encuentro gente Yo he matado uno Solo uno Y es mi segunda vez jugarlo Y ahí todos quieren que yo juegue Digo Free Fire Furnay nunca lo he jugado Porque no sé No sé chicos, no sé Es mi segunda vez jugarlo Gracias Uh, bolso verde Esto sí me da un fuerte Ahí siento que... 10 Incluyendo yo Son 9 Ahí siento que escucho a alguien Que me está disparando Algún día voy a grabar un Free Fire Pero que tenga sonido de Free Fire Ya esperen Algún día Esperen que... No tengo internet en mi casa Así que... Así que... No sé Esta es mi primera Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Ahí viene, ahí viene Ahí viene Voy a tomarlo por sorpresa Sí, corre, corre por tu vida Corre A mí no me disparas Corre, sí A mí no me disparas No sabe cómo se está metiendo Soy Edifer, el pro El jugador El youtuber El pro Cuatro He matado cuatro Cúrate, cúrate, cúrate Creo que va a venir Verá que nadie se mete con un pro Verá que nadie se mete conmigo No sé Usted no sabe cómo Quién meterse A mí no me disparas A mí no me disparas Venga acá A mí no se me escapa nadie Te voy yo Tú puedes Edifer Tú puedes Toma Toma Siento que viene la zona Si vienes ahora Botiquines Necesito Un arma Más buena No sé si tiene Hay un hongo Toma el hongo Siento que la cámara Se está pegada Pero qué importa Se mejorará pronto Ahí veo a alguien Ahí, ahí, ahí Venga acá Venga acá No tengas miedo No tengas miedo Venga, venga Qué cobarde es este ¿Qué hace? ¿Es un cobarde o qué? ¿Y esa cosa verde qué es? Ahí me lo dicen En los comentarios ¿Qué es eso? Ay, no puedo dispararle Vamos a ver si puedo matarlo No sé Matan cinco personas más Bueno, cuatro Porque soy Cinco Yo soy cuatro Y ellos Digo, soy cinco Y ellos son cuatro Soy número cinto Ahora son cuatro personas Digo, tres personas Vamos, vamos, vamos Me voy a morir Ah, no, no me voy a morir Toma A ver qué tiene Balas Me va a funcionar con balas Montería, sí Sí, sí Eso también Espera, si me falta algo No, no, no No me falta nada Vamos, tú puedes Edife, tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos a ver si podemos ganar Siento que mi corazón No está latiendo Yo creo que detrás de ese árbol Vamos a estar protegidos No sé cuál Mejor de este Detrás de esta De ese árbol Vamos a ver 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 Vamos 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 No, no, no Cosas que no sean agua Porque el agua Me hace pegar el pie Ay, corro muy lento Ay, vamos Vamos, vamos 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 Tú puedes Tú puedes Vale Me va a funcionar Oh, oh Viene La zona La zona Se está moviendo No, se está moviendo Se está moviendo Muy rápido Ay, corre Edife Deja de agarrar Y cosas Y corre Yo, yo Corro Yo, yo corro Corro, corri Corro, corri Corro Muy, muy, muy Muy, muy Mucho Corro, mucho Corro, mucho Corro, corro, corro Corro, corro Corro, corro Corro Eh, mío Siendo que me salga Alguien me está disparando Estaba sangriando Ahí Ahí está Porque usted está disparándome A mí no me dispara toma me mata 8 esto me merezco un gran like me merezco like si ustedes me me dicen los consejos para ganar no sé o si quieren más vídeos de otros juegos me dicen en los comentarios que quieres fuego y jugaremos tu juego favorito sólo de que aparezca la prehistoria o actoide o no sé el que ustedes quieran este es igual a minecraft pero no cuadra o no se parece nada será que se puede picar madera ahí me dice en los comentarios vamos a ver de ahí lo vi ahí lo vi ahí falta uno toma he ganado me merezco un gran like y bueno chicos para que les haya encantado todos y familia tales que está mucho más gracia por toda la pauta